Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arancha Lens Hoy os traigo otro capítulo de Minecraft ¿Os acordáis que hicimos un castillo hinchable? Pues hoy vamos a hacer un tobogán Un tobogán de agua Que nos lleva al mar Que nos lleva al mar, ¿os acordáis que dijimos que Arancha tenía ganas de construir uno? Pues bueno, mirad, lo hemos puesto justo detrás de aquí del castillo Hinchable Del castillo hinchable, claro, y va directo y cae al mar Luego le pondremos agua, lo último será ponerle agua Y bueno, aquí estamos poniendo madera, ¿verdad? Creo que es de roble la que pusimos Y vamos a hacer así como una especie de escalerita Claro, para que luego caiga, ¿no? Como escalones de agua, genial Mirad, mirad la escalerita, ¿lo veis? Bien alto Subimos, subimos por ahí, clic, clic, clic Y nos tiramos, ¿verdad? Luego nos tiraremos al final, ¿te gustaría tirarte? Sí Y caer directo al mar Directo Directo, directo A lo mejor vamos a abrir una medusa Mira, mira, se está haciendo de noche, buscamos una cama y luego seguimos Sí A ver, ¿dónde la tienes? A ver, ¿dónde la tienes? Camita, camita, camita Aquí está Genial Aquí ¿Dónde la ponemos? Eh, aquí Bueno A dormir Buenas noches, chicos Buenas noches Y continuamos, ponemos madera hasta el principio, ¿verdad? Mirad, hasta el borde del agua, del mar Guau, va a quedar genial, ¿eh? Sí Jeje Muy bien, vamos a llenarlo aquí de madera Y aquí en medio ponemos blocas de cuarzo También en forma de escalerita, ¿verdad? Claro que sí, ya veréis, así cae el agua como en una cascada, ¿eh? Muy bien, pues llenemos aquí de una escalerita de cuarzo ¿Os gusta, chicos? ¿Os está gustando la idea? A mí me está encantando Que nos digan en los comentarios los chicos ¿Qué otra cosa les gustaría que hagamos en nuestro parque? ¿Eh? Sí, yo quiero columpios Columpios, ¿qué más? Hamacas Hamacas son columpios Claro Muy bien Lo llenamos todo de cuarzo blanco en medio Justo hasta el borde, mirad, ya estamos aquí Abajo está la tienda, Arantxa Sí Jeje Mira qué guay Y rompamos el techo Un poquito nada más Mirad, chicos, ¿cómo lo veis? Está guay, ¿eh, Arantxa? Oye, has tenido una muy buena idea, ¿eh? Sí Ahora tendremos que hacer un techito por aquí Sí, ¿verdad? Barritas Una barrita para subirnos hasta ahí Sí Genial Y vuelve como aquí Muy bien Lo llenamos aquí de madera y hacemos como una base para poder tirarnos desde aquí Sí ¿Vale? Vamos a poner aquí vallas para no caernos Muy bien, unas especies como de columna los ponemos, ¿no? Sí En cada esquina Mirad Y un techito Sí Ponemos un techito por arriba A ver, a ver de qué lo hacemos De tablones y abedul, chicos Sí Vamos allá Como las patas Exacto Tablones y abedul Aquí ponemos un techito Techito, techito, techito Y genial Y tendremos que taparlo, ¿no? Claro Porque si no cuando llueve Es verdad Lo cerramos Venga que lo cerramos al techito Y ya está listo esto Solo nos falta ponerle la huella esta Mirad, chicos ¿Os gusta? ¿Cómo lo veis? Oye, me encanta Arantxa, ¿eh? Sí Le está quedando genial Y vamos a echar un pispas todo esto ¿Has visto? Oye, le ponemos un poquito de color aquí Sí Verde Verde ¿Y del otro lado qué color te gustaría? Amarillo Perfecto Vamos a poner amarillo del otro lado también Perfecto Qué guay, Arantxa Qué ganas tengo de tirarme ya por el tobogán de agua, ¿eh? Vamos a poner un poquito más por aquí Perfecto Oye, ya lo tenemos, ¿eh? Por el huequito Si no lo caíamos por el hueco, ¿verdad? Sí Mirad, chicos ¿Cómo lo veis de lejos? Está guay, ¿eh? Ahora solo nos falta mucha, mucha agua Vamos a buscar el tipo de agua, a ver dónde está Nos falta agua y tirarnos al mar Aquí está el agua Muy bien, vamos a ponerlo ¿Preparada? Sí Echa agua, Arantxa, mucha agua Hola, con eso te escapo por los lados, ¿eh? No Mira, mira, ahí cae al mar ya ¿Lo ves, chicos? Creo que se va a inundar Mira, qué bien Vamos a tirarnos ¿Lo probamos? ¿Lo probamos a ver qué tal? Bien Venga Wow, qué chile queda, Arantxa Mira, si estás abajo en la tienda Sí Te cae como una cascada, ¿lo ves? Sí Está genial Bueno, yo ya tengo ganas de probarlo, Arantxa Y no aguanto más ¿Vamos a probarlo? Sí Venga, vámonos Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Uh! ¡Ay, que me caigo al agua! ¡Oh, no! ¡Au! Al fondo del mar, Arantxa Para arriba, para arriba ¡Eso! ¡Uy! ¡Chica! Hay que flotar, hay que flotar ahí A nadar ¡Vamos! ¡Vean! ¡Chica, chica, chica! Venga, volamos ¿Y nos volvemos a tirar? Sí Venga, otro tiro Preparados, listos, ya ¡Uh! ¡A la de espaldas! ¡Qué guay ese tiro! ¡Me ha encantado! A ver, tiralo, a ver, tiralo Por fin arriba en la superficie Bueno, chicos, la verdad que está genial Es muy divertido A ver si lo hacéis en vuestro mundo Que es muy, muy chuli Sí Y aquí ya nos despedimos Dejadnos en los comentarios Lo que queréis para los próximos capítulos Sí Y vamos a tratar de hacer un parque chulo, ¿no? De muchas atracciones Sí Bueno, chicos, si no queréis perder En ninguno de nuestros videos Pedidle a papá o a mamá Que se escriban Adiós, amiguitas Adiós, adiós Adiós, hasta el próximo video ¡Impechalo! ¡Espaldas de diamantes contra picos de diamantes! ¡Ya! 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 Toma, espaldas de diamantes contra picos de diamantes! ¡Suscríbete!